En el día de hoy te traigo la mejor review, el mejor análisis y las mejores teorías del One Piece 1126. Y es que lo primero es que el título he visto que en varias traducciones está cambiando y en algunos pone cosas como asumir la responsabilidad y en este que estoy leyendo pone ajuste de cuentas. El título al fin y al cabo da un poco igual porque tampoco es lo más importante del capítulo, pero bueno. Este capítulo he de decir que ha sido un poco de transición, ha sido capítulo entre que salimos de Heddy y llegamos a Elbow o quizás a otro lado ya veremos al final del capítulo lo que pasa, pero vemos que este capítulo como digo es un poco de transición, capítulos necesarios en la obra de One Piece y que normalmente sí que es cierto que suelen ser un poco aburridos porque no tenemos una trama que seguir y estamos viendo si salimos de un lado y entramos en otro, esto siempre pasa. Pero he de decir también que en este capítulo me ha gustado mucho todo lo que ha ocurrido y que hay cosas muy interesantes para analizar y sobre todo un plot twist final que a mí me ha dejado un poco loco porque ya no sé de dónde engancharlo, he visto varias teorías pero bueno, voy a necesitar de vuestra ayuda y de hecho os lo pido ya, déjame en los comentarios ahora mismo que crees que está pasando con Nami y la misteriosa casa de Legos en la que aparece el final del capítulo. Yo la verdad como digo voy muy perdido, ahora os comentaré alguna teoría que he escuchado pero yo no tengo nada por seguro y a mí cuando pasa esto en la obra me encanta. Empezamos con la mini historia y vemos que Yamato está en un sitio de soba tranquilamente comiendo y nos dicen que hay varias camareras que han sido desaparecidas, varias jóvenes que han sido desaparecidas y Yamato está como pensativa pensando en ello ya que recordemos que en el capítulo anterior de la mini historia había desaparecido Minatomo que era también una persona de Wano que estaba dedicada pues a ser carpintero y que era pues eso, el carpintero general de Wano, entonces esta mini historia empieza a tomar forma y vamos a ver en qué desemboca que a mi manera de ver va a ser algo interesante. Y es que empezamos el capítulo directamente en el barco de los gigantes, recordemos que estamos saliendo de Eked vamos en el barco de los gigantes con los piratas gigantes ahí tomando, bebiendo tranquilamente y vemos como nos dice Noimo y Kashi que después de que se despidieran en Water 7 fueron a Little Garden para ver cómo estaban los Okashira, refiriéndose obviamente a Dori y Brogy. Luffy dice que obviamente que era imposible no sentirse curioso por saber lo que sucedió en 100 años ya que bueno, estuvieron 100 años peleando y vemos que dicen que cuando llegaron los encontraron peleando sin ningún tipo de arma ya que se rompieron pues por cierta razón, no dicen el que exactamente pero entiendo que pues básicamente se las habrán roto pues a base de atacar y atacar y atacar y simplemente eso, el puro duelo. Vemos como dicen también que era imposible que dos seres tan poderosos como ellos pudieran tener su duelo de esta manera, o sea que pudieran terminarlo de esa manera y vemos como se empiezan a reír y dicen que solo la muerte era lo que definiría el ganador y que por eso mismo al final les detuvieron y dice que bueno, que después regresaron a Elbaf para conseguir más armas y vemos que Nami les dice, a ver, a ver, a ver, habéis ido a Elbaf para pillar más armas para continuar el duelo o cómo y dicen, por supuesto y vemos como Nami dice, pues que es horrible Usopp dice que no ha sido aprendido nada de cuando estuvieron en Little Garden y todo esto y a mí he de decir que me encantó esto o sea, es algo que me hace mucha gracia y mola porque vemos que directamente al final de uno de los dos espero yo que sea muriendo a manos del otro digamos en eso que se busca en Elbaf y en esta mitología vikinga que está mentida de alguna manera en One Piece y que es morir en combate y que mejor morir en combate con uno de sus mejores amigos y pelear durante más de 100 años o el tiempo que les queda hasta que uno de los dos caiga me parece que eso puede ser bonito y espero que, pues, en la guerra final no muera ninguno porque si no, hombre, sería algo feo yo creo que lo mejor es que acaben muriendo de la manera que ellos tienen pensado en la cabeza aunque estas cosas sí que es cierto que Oda lo veo capaz de hacerlo vemos luego como Usopp dice, pues eso que si no ha entendido nada de que estuvieron en Little Garden todo el mundo le apoya Luffy le dice, muy bien, Usopp, tal y luego vemos que cambiamos de tema directamente y Sanji dice, este saque es como muy fuerte y vemos como hay un gigante que yo he de decir que este gigante por si acaso lo digo ahora lo veo raro, es un gigante raro es un gigante que yo veo curioso porque no me suena de haberlo visto nunca es un gigante un poco diferente, creo no lleva ningún tipo de sombrero no lleva ningún tipo de nada no se le ve el cuerpo se le ve como media cara no lo sé, o sea, yo lo veo raro a lo mejor luego no ocurre nada con este gigante pero bueno, yo lo veo raro y por si acaso lo digo vemos como dice que es a Genho que esa bebida es conocida como hada verde y que puede provocar alucinaciones así que tengan mucho cuidado y esto, bueno, vamos a ver que probablemente de cara al final del capítulo sea importante o no pero el tema de las alucinaciones, cuidado vemos como todo el mundo empieza a celebrar vemos a Luffy haciendo la pose de Nick a todo el mundo cantando, bailando pasándoselo bien, disfrutando y vemos a Bonnie que le dice a Kuma lo logramos, jejeje y vemos a un Kuma que está sonriendo entonces Kuma parece ser que está vivo da la sensación al menos como digo de que está vivo y hay gente quejándose de que Kuma está vivo y tal vamos a ver gente creo que Kuma es una persona que se merecía ser salvado por Nika vamos a ver, ya lo comenté hace tiempo si hay alguien que se merece estar vivo en esta serie es Kuma yo me puedo quejar de las no muertes de muchos personajes pero de Kuma no me voy a quejar porque veo bien que se salve y se lo merece creo que es una persona que se merece ahora después de todo lo que ha pasado ser salvado por Nika y sobre todo seguir vivo y feliz de hecho hay gente que me está diciendo como puede ser que siga vivo yo ya hice una teoría en el canal comentando de que mi opinión sobre la raza de los Bukaner una cosa que les hace especiales es que tienen dos almas y esto era lo que hace que Kuma pueda seguir vivo ya que digamos de alguna manera cerraron o encerraron o detuvieron o apagaron como queráis decirlo el alma de Kuma pero quedaba su otro alma esto explicaría según yo que Kurohiki es de la tribu Bukaner y de esta manera podría tener dos Akuma no Mi o puede que incluso más ya que bueno parece ser que dicen que Kurohiki también es de un lineaje especial supongo yo que es de la tribu Bukaner y también pues según esto tendría lógica porque el tema de las almas podría ir ligado a las Akuma no Mi e incluso como se rumorea con una tercera puede ser que Teach sea de una capacidad especial de una parte especial de la raza Bukaner o un caso concreto de la raza Bukaner en el cual en vez de tener dos almas tenga tres lo cual pues haría que pudiera consumir una tercera en un futuro así que a mí esta teoría me gusta vemos como para cerrar toda esta parte del barco de los gigantes de momento dicen al fin podremos mirar juntos el horizonte y vemos una escena en la que está pues todo el mar el barco de los gigantes y atado el barco el Shani pues con una cuerda atado ahí y ya está simplemente vemos esto y vamos directamente a una especie de sí un flashback un salto en el tiempo y vamos a hace más de un mes en la isla Gartel de Nuevo Mundo y dicen que ocurría un incidente que el pirata Bartolomeo el caníbal entró al territorio del Yonko Akagami Shanks y quemó la bandera de los piratas de Akagami que estaba en la ciudad en otras palabras mancilló el título de emperador esto lo vimos esto recordad que lo vimos y que en su momento ya se hicieron muchas teorías sobre que podrían ocurrir alguna cosa como la que va a pasar hoy bueno no en concreto lo que pasa aquí pero bueno que sí que se habló de un encuentro entre estos dos y es que vemos a la tripulación de Shanks enfrente de toda la tripulación de Bartolomeo con Bartolomeo de rodillas esposado y vemos como dice Shanks que si hacemos como si un nada hubiera pasado el significado que representa su bandera que no solo dejaron en varias islas sino que otras piratas la usan se perdería para siempre y que eso al final solamente pondría en peligro a todos sus amigos y dicen pues pues que tiene sentido y es que esto es algo que tiene mucha lógica porque vemos que Shanks aquí no se están enfadando porque le hayan quemado su bandera porque sí sino porque si no infunde respeto su propia bandera toda la gente que esté bajo esa bandera como símbolo de protección podría estar en peligro porque la gente dejaría de respetar a Shanks y dejarían de detener sus ataques por atacar a toda esa gente entonces esto es súper 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 importante entonces vemos como Bartolomeo se pone de rodillas que está muy mal herido golpeado está directamente golpeando su cabeza contra el suelo y dice lo lamento no me había puesto a pensar en eso cometí el error más grave posible y todo el mundo de la ciudad se le queda mirando Shanks también se le queda mirando y vemos como va alguien de la tripulación de Shanks y le dice toma ese es un veneno mortal haz que Mogiguar a Luffy lo beba dentro de un mes y Bartolomeo se queda loco y dice ¿eh? y dicen cuando lo haga sufrirá un dolor intenso hasta que toda la sangre de su cuerpo sea expulsada y morirá el Oyabun tiene que tomar la responsabilidad por los errores de sus subordinados que el Oyabun es un término yakuza para referirse a jefe básicamente entonces vemos como todo el mundo se queda sorprendido y dice Bartolomeo imposible no puedo hacerle eso a Luffy Senpai y a los demás entonces directamente toma el veneno con la boca se pone a mirar hacia arriba y toma todo el veneno de golpe sin pensarlo un solo segundo directamente toma todo ese veneno y la gente le dice a los nakamas que por favor que se detenga que va a morir que se va a desangrar hasta morir y dice él que así está bien dice yo nunca recibí formalmente la copa o la bandera de Luffy Senpai lo tomé sin permiso así que esto no tiene nada que ver con él tampoco tiene por qué enterarse por favor no le hagan desperdiciar su valioso tiempo en alguien como yo este incidente no es nada más que la penosa historia de alguien que trató de pasarse de listo con un Yonkou y que por eso mismo terminó muerto un panel que personalmente me ha encantado con una acción que me ha encantado y que es muy propia de Bartolomeo y vemos como dice también que lo único que quería era ver a Luffy Senpai convertirse en el rey pirata y que ahora lo ha arruinado por completo por ser un completo idiota maldita sea a todos mis nakamas solo les ruego que me perdonen todo el mundo está llorando diciendo jefe y tal y está llorando muchísimo y Bartolomeo dice hasta nunca amigo y de repente erupta se queda como sorprendido y vemos que está ya en el barco directamente yéndose súper rápido y dicen me dejaron ir vamos vamos tenemos que ir lo más lejos posible y dicen espera si lo que le dieron no era veneno eso quiere decir que tampoco tenían intenciones de matar a Luffy y dice Bartolomeo ah mira pues pensé que por ser un Yonkou sería alguien despiadado pero resultó ser alguien venévolo y vemos como Ben Beckman está hablando con Shanks y le dice ¿por qué andas tan sonriente Okashira? y vemos que Shanks dice me hace feliz saber que Luffy es muy querido y aquí se mueren todas las teorías de que Shanks era malvado que yo me acuerdo de ver un montón de gente no Shanks es malvado Zeira no no sé quién no sé cuántos es que esto es así esto es así Shanks es malvado y yo que decía que esto era imposible a pesar de que me encantaría equivocarme y que hubiera sido un plot twist increíble yo decía que esa gente que pensaba esto pues no había leído One Piece y aquí se mueren todas las teorías de que Shanks era malvado venga a mamar vemos entonces a Yasop que dice Okashira por favor hágase un lado es hora de ajustar las cuentas y directamente apunta con el rifle al barco de Bartolomeo y le revienta el buque entero revienta al barco y dicen cerca de la costa de la isla Gartel el barco perteneciente a los piratas de Bartolomeo fue hundido y esto de verdad me encanta obviamente Bartolomeo está vivo también de hecho en el panel de abajo justamente dicen se desconoce si sobrevivieron o no obviamente está vivo pero aquí estoy de decir que me gusta porque Shanks no deja de reafirmar su posición como Junko él no quiere ser Junko y tener muchos territorios porque le apetezca y punto sino que lo hace por proteger a la gente lo cual no deja de ver lo bueno que es y por eso mismo tiene que digamos imponer respeto de alguna manera en básicamente pues destruyendo el barco de Bartolomeo y al igual que lo hizo con el de Keith simplemente porque fueron ellos que le atacaron primero Shanks no ha ido a atacar a nadie porque sí sino que él se ha visto atacado y se ha defendido lo cual me parece pues hasta bien a pesar de que quiero a Bartolomeo pero como sé que no se va a morir porque aquí no se muere nadie pues Bartolomeo está vivo y vamos directamente a la isla pirata Hashinoso y dicen ¿qué rayo sucedió? mientras estaba ausente Pizarro y vemos como dice no, nada, nada, nada y he de decir que me ha hecho muchísima gracia en la reacción que hicimos en Twitch que ya sabéis que podéis pasar a verlo ceira barra baja op me hizo muchísima gracia porque estábamos viendo el capítulo y cuando yo vi Hashinoso tapado con tiritas de que estaba todo roto me hizo muchísima gracia o sea es una cosa súper tonta pero me hizo mucha gracia y vemos que Kurohige dice ¿acaso no te enteraste? el mundo finalmente empezará a moverse los Ponyglyphs ahora son parte del conocimiento público en resumen ha empezado una batalla entre los Junko por conseguir las piedras por supuesto la marina también se verá involucrada no podemos ignorarlos si queremos ganar por eso nuestro as bajo la manga era Kobe ¿y en serio lo dejaste escapar? y vemos que Avalo Pizarro está diciendo lo siento en verdad lo siento Twitch por favor escúchame en primer lugar liberó a Moria y dice ah que también liberaste a Moria esto que es tal y vemos como al mismo momento esto también me ha hecho mucha gracia está San Juan Wolf en su forma gigante diciendo ¿dónde iba este edificio? y está como colocando los edificios que se cargó Garb en la pelea pues colocándolos en la ciudad en el lugar que iban digamos pues para intentar dejarlo en plan justamente como muñecos de Lego y dice ¿dónde iba este edificio? y dicen un poco más a la izquierda pero acabas de romper otro con tu trasero y vemos que mientras se está colocando de lo grande que es se carga los otros edificios o sea es que es una tontería pero me hace muchísima muchísima gracia luego vemos como dicen almirante estamos listos para lo que diga oye Kurohige tú eres el que al final conseguirá el One Piece no es así queremos estar presentes cuando conquistes el mundo y vemos una legión de piratas que están siguiendo fielmente a Peach el cual está con su tripulación reunidos y dicen sejaja su motivación está al máximo sea como sea tenemos que sacar ventaja de esto y dice y bien Kuzan entonces es cierto que Kobi se salió con las suyas y dice sí pero capturamos a Garp y dice también Kurohige bueno eso también es increíble Teach ahora seguro que vale muchísimo más dice Amaru Pizarro y eso es cierto probablemente le hayan subido la recompensa o algo por el estilo cosa que de momento parece ser que no vamos a ver en este capítulo pero Kurohige tiene una muy liada a su favor muy fuerte y aquí continuamos más vemos que Okiji dice para ser sincero pensé que lo había matado pero de alguna forma sobrevivió y dice Kurohige esa sigue siendo una gran hazaña Kutan no hay muchos que puedan decir que lo he derrotado y vemos que dice claro pero esta vez recibí la ayuda de todos y vemos también que dicen los vientos están soplando a su favor y Kurohige dice también logramos atrapar a la señorita tres ojos oye contacta a la Fi y vemos que tiene a Pudin ahí bajo su brazo yo de verdad me sigue haciendo raro que Katakuri y los demás no hayan movido ni un dedo para ir a rescatar a su hermana de verdad que lo veo raro o sea no lo comprendo ahora no tiene mucho sentido que vayan pero yo en su momento pensé que quizás aprovecharían que Garpe estaba por allí y probarían de una alianza temporal para salvar a todo el mundo no lo sé la verdad a lo mejor es que estoy mal de la cabeza pero yo veo lógico que Katakuri vaya a salvar a su hermana vamos entonces al cuartel de la empresa Naviera Umid Shipping y vemos que pilla el teléfono bueno el de Mushi la Fi y dice diga al mirante entonces le dicen que noticias hay del ejército revolucionario a lo cual él responde su plan de hambruna fue algo muy serio la bóndola ubicada en el Red Port todavía sigue sin funcionar bien no importa que la llenen con comida está totalmente inmovilizada distintas embarcaciones de comida tratan de llegar desde varios países pero son asaltadas y aunque los marines lleguen a resguardar la comida de nada sirve si la bóndola no está funcionando si los tenribito en verdad empiezan a morirse de hambre sería algo interesante y sin precedentes Itich se ríe y dice ahora no es momento para divertirse es hora de prepararse y dice la Fi que bueno que he entendido y entonces vemos como están llegando Katarina Devon y Van Augur a la isla pirata Hachinosu y dicen ya estamos aquí Pizarro y vemos como dice dame una mano si y vemos como directamente saca una mano de la isla agarra el barco y lo deja dentro de la isla mientras dice a Valo Pizarro que lo hace parecer como si llegar al puerto fuera la peor tarea del mundo y dice no puedes ver que estoy herido que estoy muy mal herido y vemos a Karibu que está completamente asustado diciendo esto es malo estos tipos están locos es lo peor que estamos siendo abducidos y por favor al gana algo para detener esto tal no se que y vemos como Katarina Devon dice está siendo muy muy ruidoso y vemos que a Valo Pizarro dice ese tipo es su invitado entonces ya directamente saltamos de Hachinosu pero quiero hacer una pequeña un pequeño paréntesis y es que decir aparte de que deslike y te suscribas al canal de que Kurohika está en un momento que tiene un montón de cosas peligrosas la ubicación de dos armas ancestrales que le va a dar Karibu luego va a tener encima a Pudding con los tres ojos va a tener probablemente tres Poneglyphs que le puede haber robado a Lau o sea va a tener un montón de cosas aparte de Agar para negociar con la Marina y la cara de Saturno puesto en Katarina Devon que hay gente que dice que la cara de Saturno no le va a servir de nada y esto no tiene sentido ya que la gente no se entera del cambio del Gorose y así como así eso tiene que salir por las noticias que se entere todo el mundo y para eso tiene que enterarse Morgans y nos tendríamos que enterar nosotros también el mundo de One Piece no es como el de aquí que hay internet tienes un móvil y te enteras de todo el momento no la cosa no es así entonces vamos a ver cuánto tarda en enterarse y a ver qué puede hacer Teach con esa cara entonces pasamos a ver el barco de los gigantes de Elbaf y dicen dos días pasaron desde que dejaron Eked atrás sin embargo hay una razón por la cual el barco de los piratas gigantes Great Eric todavía no había llegado a Elbaf y vemos a los gigantes muy asustados diciendo pero qué solo me quedé dormido después de haber bebido el Sunny desapareció no podemos verlo y entonces dicen tenemos que encontrarlo no podemos ir a Elbaf así y entonces vemos a Robin que dice quizás un pez se lo comió y vemos que Frankie dice quisiera negarlo pero los peces de este lugar son gigantes de todas formas no digas esas cosas y es que es cierto que está lleno de peces que son muy 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 exageradamente grandes y vemos que dicen ¿dónde se habrá metido Luffy? también he de decir que los personajes que vemos aquí en este barco que no están supuestamente en el Sunny digamos son Brook Robin Frankie Jinbe Lilith y Bonnie es decir que los Muigwara originales por así decirlo sí están directamente dentro del Sunny y están pues secuestrados vemos entonces que se escucha Nami oye despierta y vemos a Nami pues eso como ahí despertándose un poco de resaca diciendo me duele la cabeza bebí demasiado y sale vestida con una ropa que le queda muy bien es que a Nami no le ponen atuendos que le queden mal es increíble es increíble Oda se centra más en esto que en el pasado de Kaido es una locura y vemos que está Nami encerrada como en una casa de Lego o algo así o sea sí sí como en una casa de juguetes de Lego y aquí es una locura porque ella abre los ojos y dice ¿qué? y dicen ¿dónde se encuentra? una nueva y problemática aventura está a punto de empezar yo aquí he de decir que estoy muy perdido y he visto teorías he visto unas cuantas teorías de hecho en directo estuve comentando cosas y mucha gente me dijo que era la casa de juguetes de Loki que Loki estaba jugando que simplemente era pues eso el príncipe del Dwarf y que estaba jugando con los Muigwara como si fueran muñecos y punto ya está que simplemente los estaba tratando eso como muñecos como juguetes y que estaba jugando con ellos lo cual vale entiendo puedo entender el punto no digo que no pero no entiendo el por qué pensar eso o sea yo no entiendo no tengo ningún argumento para pensar por qué tiene que ser lo de Loki porque es que de verdad no hay ningún argumento de pensar de que Loki tenga esa personalidad no hay ninguna relación con nada de Lego que yo haya encontrado con nada nórdico gigante o con Loki o algo así y tampoco tengo claro que esté en el Vaf porque hay gente que dice que está en el Vaf pero vamos a ver hay gente que también me está argumentando que está en el Vaf por la ropa de Nami a mí no me gusta esto porque bueno pues Nami podía haberse cambiado de ropa directamente en medio del barco para prepararse para el Vaf o por lo que sea entonces no sé yo personalmente lo veo un poco extraño yo personalmente lo veo un poco extraño podían haber sucedido mil cosas y que estuviera en el Vaf yo no sé no lo acabo de ver porque los propios muy Wara que quedan en el otro barco dicen que así no pueden llegar a el Vaf dan a entender que claro que si se ha perdido el barco entonces ¿qué ha pasado? el barco ha ido directamente hasta la isla de El Vaf ha llegado se ha adentrado dentro de El Vaf se ha encontrado con Loki los ha metido aquí o sea ¿ha ocurrido todo eso en un periodo de tiempo muy pequeño en el que simplemente se estaban recuperando de la resaca? no lo sé yo lo veo muy raro o sea a mí me da la impresión de que ha pasado una noche de que simplemente ha pasado un par de horas por la noche y al pasar eso 8 horas o las que sean directamente ha pasado ese tiempo ha ocurrido este incidente o lo que sea pero a mí no me acaba de cuadrar de que yo que sé en 10 horas hayan llegado a El Vaf hayan recorrido todo lo que tengan que llegar hasta el sitio de El Vaf hayan encontrado a Loki y Loki les había metido aquí no sé o sea lo veo como todo muy precipitado muy loco y lo veo un poco extraño personalmente la verdad lo veo un poco extraño pero oye que puede haber pasado mil cosas a lo mejor el barco del Sani llegó a la costa de El Vaf los muy guaras se encontraron con unos gigantes y los gigantes directamente avisaron a Loki lo que los metió aquí no lo sé puede haber pasado mil cosas pero yo no tengo de momento ningún argumento para pensar nada entonces todas las teorías que tengáis todas las ideas que tengáis todas las cosas que penséis acerca de este capítulo acerca de este final tan raro dejádmelo en los comentarios porque a mí me parece interesante yo ya he comentado varias veces que yo pensaba que quizás antes de ir a El Vaf había un mini arco que no nos esperábamos yo me esperaba que fuera algo como la isla Sphinx y a lo mejor es esto a lo mejor no tiene nada que ver con El Vaf y tenemos un mini arco en el que tenemos esto también he de decir que acerté una cosa y es que iba a separar a los muy guaras de cara a El Vaf o sea entonces ya de cara al siguiente arco me parece que los muy guaras van a estar separados durante un tiempo básicamente porque para Oda es un problema escribirlos todos de golpe lo mejor que puede hacer Oda es separarlos dividirlos en grupos o lo que sea para que pueda desarrollar mejor la escritura de cada uno entonces a mí esto me gusta me parece muy bien y creo que va a aportar a la trama de manera positiva de cara al siguiente arco entonces muy bien y muy contento y ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes dejar un pedazo de like y dejarme en los comentarios todo lo que opinas acerca del vídeo del capítulo si estás de acuerdo con mis teorías con mis ideas si estás en contra si tienes alguna idea que decirme déjamelo todo en los comentarios y nada más que decir un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo